Quiero que este vídeo sea súper, súper apoyado, no voy a poner ninguna meta de likes porque la quiero que la pongáis vosotros, así que chicos, reventad este vídeo de likes Y faltaría más también el suscribirse que no cuesta nada, dale ahí al botoncito rojo, ¿sabes? El que está aquí justo y ya estaría En serio, disfrutadlo ya que es un pedazo de vídeo Muy buenas chicos y bienvenidos al vídeo de hoy, es por la mañana y vamos a ir a Barcelona, al centro, ¿vale? A mirar algunas tiendas ya que yo he venido aquí a comprar y a ver y no sé, hace tiempo que no venía y también a ver a mi compañero Adri Que tenemos ahí sentado, aunque no se le vea este ahí sentado y no sé, queríamos comprar alguna cosilla y tal Y ayer vi unas zapatillas que le gustaron mucho y vamos a ver si las tienen en la tienda porque no casi siempre está todo lo que buscas Así que vamos a ver si están y a ver si a mí me gusta algo y me lo compro El outfit que llevo hoy es camiseta de calabazas, que muchos la conocéis que me encanta Tenemos unos shorts de vape, de azul marino, calcetines de Nike, Nike o como lo quieras llamar Y las Sin Wonderspoon, que sabéis que me las compré hace poquito Y a Deritu que lleva, estréame aquí la cámara que te enseñamos La camiseta Gucci, dentro de un Gucci Ahí está, todo Gucci Unos shorts, Jacob Cohen, los calcetines pues unos Nike normales y las Louis Vuitton Rivoli Espera, para que las veáis, que son, que molan mazo O sea, enfocamos Reloj mejor no, ¿no? Reloj, ya tengo suficiente hate con eso Antes de comenzar con el vídeo tengo una cosa muy importante que decirte Muchos de vosotros conoceréis la aplicación de BAMP que en ciertas ocasiones he promocionado en el canal Y muchos también me preguntabais cuando iba a salir para Android porque esta aplicación solo estaba disponible para iOS Justamente hace dos días salió la aplicación para Android que muchos de vosotros la lleváis pidiendo durante mucho tiempo Y ya la tenemos aquí Para la gente que no conoce esta aplicación es una aplicación de compra y venta de ropa, streetwear y tanto de algunos artículos de lujo En los cuales podemos encontrar Supreme, Palace of White, Gucci, Louis Vuitton, Barberry, todo, todo, todas las marcas Aquí vais a estar viendo un vídeo en el que cómo se descarga la aplicación y demás Y también vais a tener un vídeo de las diferentes opciones que tiene esta aplicación Como filtros de búsqueda, si nuevo, usado, diferentes marcas, colores, tallas, regiones y demás Y lo bueno de esta aplicación es lo siguiente En el caso de que os estafen penséis que un artículo está en buen estado y os llega mal Que compráis un artículo y os llega otro O directamente que compráis algo, no recibís respuesta y no recibís el artículo Esta aplicación tiene como una doble seguridad Que es al tú pagar por Paypal y únicamente por Paypal dentro de la aplicación Ya que tenéis la protección de Bump en caso de estafa y demás Y también la protección de Paypal Así que tenéis una doble protección en caso de que os estafen Y también os recomiendo que me sigáis en Bump En justamente el nombre que tenemos aquí Que me llamo Oliver Vide Y hoy justo cuando veáis este vídeo o cuando lo veáis Vais a tener nuevos artículos a la venta para todos vosotros Y que podéis optar a algo streetwear o algo que lleváis buscando durante mucho tiempo Así que chicos, animaos, seguidme Nada más que decir, o sea, a mí me encanta Yo lo utilizo siempre cuando salen los nuevos drops de Supreme Espero que lo aprovechéis a muerte Esta temporada viene muy muy cargadita de cosas Así que chicos, descargarosla Que la tenéis ya para iOS y para Android Y no os molesto más dentro vídeo Estamos en Barcelona, vamos a mirar tiendas Que tenemos por aquí Que tenemos Gucci, Barberry, Louis Vuitton Bueno, lleva a Paseo de Gracia A ver si me vola Si es Paseo de Gracia para la gente de Barcelona Sabrá dónde es Así que vamos a ver qué tiendas hay A ver si me compro algo Sí Algo chulo Yo quiero mirar unas zapatillas, eh Que las veo online Pues a ver si están, vale En plan primero tenemos que ver si están sus zapatillas Sí Y ya vamos a ver otros tipos de tiendas Sí, porque aquí hay muchas cosas Es toda la misma calle Así que Podemos ver zapatillas tipo hype, tipo lujo, lo que quieras Pues vamos a ver lo que encontramos Y si me compro algo os lo enseño Mucha gente me dice si voy a hacer el reto Que me retó By Jet Set Sobre el outfit de 150 euros Así que no sé si lo voy a hacer aquí en Barcelona Si tengo tiempo y demás lo hago Y si no, lo haré en Madrid Así que lo tendréis próximamente en el canal Y tengo un outfit pensado muy chulo Muy, muy chulo Así que espero hacerlo pronto Ahora estamos aquí en Louis Vuitton Vamos a ver unas zapatillas que viste ahí en la web Sí, sí, las vi en la web, tío Y a ver si están A ver si están Que son así blancas Ya las veréis si están Sí, no, están muy guapas Bueno, a mí me gustan mucho Pues pondré una foto si no están Pero seguramente si estén Así que vamos a ver qué hay dentro Y vamos Almost a ver si están I just shut the club down I ain't even track I always tell the truth Boy, I ain't gotta lie If you ain't fucking with us Don't come to ourself I come from the club around 3.30 I've been up in it, go James Worthy I've been up going away up Thinking about it all day Tío, mira lo que me han dado Ahora bajamos a por mis zapatillas Y lo abres A mí no me hagas broma de que esto es tuyo Esto es ¿Esto qué es? Esto Ya verás, tío Bajamos y lo abres No lo puedo abrir ahora, ¿no? No Creo que sé lo que es, pero no quiero Echar mis ilusiones porque tú eres mi troll Acabamos de salir Y aquí el compañero se ha comprado He encontrado las zapatillas Mira que tengo un pie grande, pero bueno Las he encontrado Y antes, como habéis visto, no sé lo que era Déjame ir, déjame ir, tío Yo te lo dejo Bueno, señor, como le he dicho dentro Tío nervioso, ¿eh? Como le he dicho dentro Tío, yo tengo un paquete para ti, tío Ya, esto, y no sé lo que es Es surprise, ya te lo he dicho Puedo abrirlo, yo sí puedo, ¿no? Tío, ¿de acuerdo por Skype cuando te dije lo de las iniciales? Sí, que no sé O sea, me dijiste Dime unas iniciales Y digo ¿Qué iniciales tienes? Y yo Puedo abrirlo Sí Ábrelo, ábrelo, venga, va Espera, que me aparto y así se ve mejor Ojo, ¿eh? Ojo Ojo Por cierto, espera ¿Tú de Louis Vuitton tienes algo? No Es la primera cosa que tengo Siempre quería comprar cosas, pero es la primera A ver, si esto es para mí, obviamente Es para mí esto Es un regalo Tú ábrelo Compresa Tú ábrelo Quédate Por favor Joder, encima bien envuelto Hombre, por favor Vale, creo que ya sé lo que es Sí A ver, por la forma y que le he tocado Hostia Hostia Es la cartera A ver, a ver, a ver, vamos a verla más de cerca ¿Qué dices? ¿Qué dices? Estas son las iniciales que has puesto ¿Qué dices? ¿Estás mal de la cabeza? Hombre, por favor A ver, creo que sé lo que es Por cierto ¿Cuántas veces habré dicho por favor ya? No lo sé Estoy nervioso, eh, yo también Da igual Es, creo yo En vez de Vire Vale Y de YouTube Es lo que me da bien Claro, de eso que me dijiste tú Que te identificabas más Hola ¿Te mola? No me lo creo Estoy Muchas gracias Dame un abrazo Da igual Dame un abrazo Hola No me lo creo Luego os lo has enseñado mejor Hombre, tío Después de tanto tiempo Y encima que vienes y todo A ver, tengo la cartera De mierda Y soy muy pesado Pero no me he esperado Que me entregarás Ni nada Tío, mira Para mí La cartera Es un básico ¿Sabes? O sea Es algo que se tiene que tener Y aparte Te dura Sí, eso es el dedo Te dura para lo que quieras Es un básico Porque puedes ir con un outfit O otro Pero la cartera Siempre es la misma Ya, eso sí Pues mucho nada De nada, señor hombre Estoy como Estoy parado Porque estoy como Que no me lo creo Porque casi nunca Bueno, nadie me ha regalado nada Así, o sea, de caro Y más Joder Gracias Joder Y no lloro Porque yo no soy muy sentimentalista Pero lloraría, ¿sabes? Venga, va Vamos a ver más cosas Hombre Joder, eres un cabrón Bueno, chavales Acabamos de llegar a casa Llevamos todo el día afuera Sí Yo no siento los pies Una buena ruta, ¿eh? De hecho La verdad En verdad En verdad Me lo pasó muy bien Vamos a enseñaros lo que hemos comprado Bueno, lo que ha comprado Esto ha sido una sorpresa Que no me esperaba Y esto pues he tenido que aprovechar Os voy a enseñar Lo que me compré en Limited Edition Que es una tienda Que es todo de Jisi White Había de nombre Esto no había Ropa de Jisi también M de León también tiene Sí Tiene muchas cosas Y está bien verla Está muy bien Está muy chula Como veis O sea Es una camiseta De Eron Preston Que tenemos ahí Eron Luego abajo pone Preston Y tenemos ahí Pues la La cigüeña Con su Sí Comiéndose un pez Aquí ¿Sabes? Está muy bien Está muy chula O sea Tiene detalles Tiene detalles De las mangas Esto significa estilo Tenemos el detallito Está muy guay Está muy chula Esto de aquí Que como habéis visto antes No me lo esperaba para nada Una surprise La verdad Y gracias Hombre O sea Ha sido una sorpresa Es llegar a Barcelona Y que te vengan todas buenas noticias ¿Sabes? No la he visto Solo cuando la habéis visto Cuando he reaccionado a ella Porque es que No la quería abrir más Quería dejarla para el final Para ir a la calle Pues Y en la calle La he visto un poco mal Así que como veis Os abrimos la cajita Por aquí La cerita Que la veréis Ahí Luego igualmente Os pondré Planos Más detalladamente Y lo que más me gusta Que no me lo esperaba Era Que me ha puesto ahí B-Y-T-V-Y-T-D-V-Y t-U-T-V-Y-T-V-Y-T-V-Y-T-V-Y-T-V-Y-T-V-Y Te lo comenté por Skype Y digo así 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 Cámuflamo Digo Que que ¿Cuál es el inicial Este tembral ¿Y tal? O sea Muchas gracias Adrián, Adrián, Mugracha Abrazo aquí de amigo Y no sé Y ya la tienes, esto te dura para siempre Para toda la vida ya Como veis hay Louisville Mi primera cosa de Louisville La caja más grande La caja mágica Que como veis Esto sí que es tocho Mira aquí, esto es un extra Son cordones Es esta guay y me encanta la verdad Mira Tenemos ahí Es que bueno, al menos a mi es mi estilo Ya puse un story en mi Insta Hay gente que no le mola Claro, no su rollo Pero cada una Sí, y así en la suela Mola mucho O sea, tiene esos detallitos A mí me gusta A mí me gusta bastante Y tiene los cordones también Si se ve ahí con los puntitos estos rojos Espero que os haya gustado el vídeo No me esperaba para nada la sorpresa Iba a grabar un vídeo Por eso es una sorpresa Iba a grabar un vídeo normal De comprando Yo tenía en mente Era un Preston Y poca cosa más Y en serio O sea, no me lo esperaba Y me encanta Todo lo que hemos comprado hoy Mola mucho Ha sido productivo el día Ha sido productivo Espero que os haya gustado Hasta la próxima Chao Y recordad que te descargues Bump Que ya ha salido para Android Así que chicos Abajo tenéis el link En la descripción ¡Suscríbete al canal!